Verano en la ciudad de Arendelle. No podría ser más cálido, no podría ser más soleado, pero eso está a punto de cambiar para siempre. Arendelle está totalmente congelada. Frío, 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 frío. ¡Menuda ventisca en julio! ¡Venga ya! Si no hacemos algo, moriremos congelados. ¿Qué es un problema? Yo vendo hielo. ¡Qué mal momento para dedicarse a eso! O sea, es una auténtica faena. Alteza. ¡Cuidado! ¡Qué torpe! Dos pilotos han establecido el puente neuronal. Preparados para activar el chamber en tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Suscríbete!